Dios ¿Aquí al lado? ¿Está dado? Si Bastante de nada Has salvado, entiendas Ueh, sube, guarro Están aquí, están aquí Si ¿Dónde están, bro? A tu puta madre, tío Están matados Están matados, tío Están arriba, están arriba ¿En el techo? No Dame un toquetón y que no llevo autos Mano, te saco Aguanta, aguanta Eh, por aquí va gente, loco Sigo descendiendo sobre la zona Que le han llevado encima Solicito apoyo Aquí Stryker3 Recibido, ataque en camino Me han dado, me han dado Aixo, has fallado Cubre, cubre, Toni Aquí Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una El enemigo sigue activo, cazanos Otro de dinero me lo sacáis a los dos Ya, pero me ha visto ese hermano Posible te has dejado y salta Estáis perdiendo terreno Aquí Stryker 3, prohibido El enemigo la está perdiendo sobre la zona ¡Aquí! ¡Qué buena! Impacto, has fallado Tiene el otro de ahí Aguanta 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 Ha batido, ha batido a uno Exacto, cohetes Y me ha tirado el otro 10 Nada, nada, nada El tipo ha caído Ahora como depende de ti Que buena, tío Que buena, tío ¡Vamos a el chais! Siéntico ¡Malala! sus muertos ese caía tío esa era víctima esa era víctima tío no me da cuenta fallos en la fiesta